Hola a todos y a todas. Hoy os vamos a hablar de un elemento en concreto de la tabla periódica. Hay muchos elementos y algunos te deben de sonar como el carbono, el cloro o el oxígeno. Pero, ¿sabrías decir algo sobre el flúor? No. Bien, pues empecemos. El flúor uros se encuantra naturalmente en el suelo, el aga y los alimento. También se producen sintéticamente para ser utilizado en aga potable, pasta de diante, enjuague bucal y diversos productos químicos. Para finalizar, también cabe destacar que el flúor también es beneficioso para, por ejemplo, la desmineralización, ya que aporta mineral como el calcio y el fosfato, que favorecen el esmalte de los diante. También repara cari en su etapa inicial, y ni bien dos su métalismo, que adhiran al esmalte. Pues sí que es un elemento interesante. Hemos aprendido mucho sobre él. Muchas gracias, Henry. Para finalizar, cabe destacar algunas curiosidades, ya que este elemento cuenta con aspectos muy importantes. Por ejemplo, el flúor es el elemento más electronegativo y reactivo, formando compuestos con prácticamente todo el resto de elementos, incluyendo los gases nobles, seno y radón. Su símbolo es F, su número atómico es 9, su peso es de 18,99 U+. Pertenece al grupo 17, es decir, a los halógenos, lo que le convierte en un no metal.